Bajo tensión se encuentra el puerto petrolero ante los bloqueos en las vías principales de la ciudad por parte de la comunidad, quienes sigue reclamando al gobierno local ayudas humanitarias. Algunos optaron por colocar ramas o troncos de árboles atravesados en las vías prendiendo fuego. En algunos sectores se presentaron alteraciones en la movilidad de personas que se dirigían a sus trabajos o a realizar alguna otra diligencia. Y hasta se afectó el paso a ambulancias con personas enfermas. Y esta situación continúa al día de hoy. La petición es la misma, la entrega de ayudas sociales para afrontar las medidas de aislamiento preventivo obligatorio. En los barrios La Paz, San Silvestre y en el intercambiador que conduce al corregimiento El Llanito, en la Comuna 3, la comunidad montó barricadas para impedir el paso de vehículos. En la Comuna 3 no habemos delincuentes, iniciamos una protesta pacífica y a las 5 de la tarde de este día hemos sido arremetidos por el ESMAD, maltratados, humillados. Necesitamos y solicitamos la presencia del alcalde porque aquí estamos pidiendo comida para nuestros hijos. En nuestra casa no hay comida, en la nevera no hay comida y como ustedes tienen un salario fijo, a ustedes el pueblo no les importa. Necesitamos la presencia de la gobernación aquí en la Comuna 3. Igualmente se presentaron bloqueos de los habitantes de los barrios Villa de Leyva, Villa Rosa y pidiendo el paso en los dos carriles de la vía que comunica al corregimiento del centro. Vehículos de carga fueron atravesados en la vía a la altura del retorno del vivero. En este momento estamos haciendo un cierre de vía manifestándole pacíficamente al gobierno nacional y al local, al alcalde Alfonso Eljas, reclamándole prácticamente nuestros derechos que ha expedido el presidente de la república, Iván Duque, que tenemos una ayuda según el decreto 457 para la cuarentena, para sufrir nuestras necesidades. Aquí prácticamente Villa Rosa, el 70% de la comunidad vive del día a día y en este momento no hemos tenido ningún beneficio por parte del gobierno. Igualmente se presentaron protestas en los sectores de la Comuna 5 como los barrios El Chicó y Chapineros, sumándoseles el día de hoy los barrios Progreso y Provivienda. Nos encontramos en el barrio El Progreso, primera etapa. Como podemos ver, salió la gente a manifestar pacíficamente. Bueno, estamos haciendo una manifestación así porque el señor Alfonso Eljas no se ha manifestado en el barrio El Progreso. Como pueden ver, es la necesidad del pueblo barranqueño, del barrio El Progreso, gente que vivía del día a día. Todos no dependen de Ecopetrol, señor alcalde. Mire, todos estamos pasando por una necesidad muy dura. Ahoritica con la cuestión necesitamos que se nos manifieste en el barrio El Progreso, primera etapa. Igualmente las comunidades se encuentran concentradas sobre la carretera nacional, en los barrios El Bosto, Comunero, Rafael Rangel y la movilidad de vehículos de carga hacia la refinería de Barranca Bermeja fue paralizada. Hoy a estas protestas se les sumaron los habitantes del barrio 16 de marzo, quienes salieron a bloquear la vía principal, asegurando que aún no llegan las ayudas humanitarias. La comunidad indicó que hasta tanto no haya respuesta por parte del gobierno local, continuarán con los bloqueos y estas protestas.